Oye, y nos vamos a bailar rico, porque llegó Carlos el Mambino Baila conmigo, eyeo, va a pensar conmigo, y baila conmigo Baila conmigo, eyeo, va a pensar conmigo, y baila conmigo Baila conmigo, armo de este compás, baila, baila sin parar, que este ritmo es pa' gozar Baila conmigo, armo de esta canción, baila, baila sin parar, que la toca el batido Baila conmigo, y baila conmigo, y baila conmigo Baila conmigo, y baila conmigo Oye Uy, sabroso Pero que rico, pero que rico este Esto Ajá, ajá, moviendo la cadera, la cintura, la cintura, la cadera Bueno, 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 bueno Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Mueve y sacudete, baila conmigo Mueve y sacudete, armo de este compás, baila, baila sin parar, que este ritmo es pa' gozar Mueve y sacudete, armo de esta canción, baila, baila sin parar, que la toca el batido Ay, 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 ay ¡Vamos, vamos, vamos! Mueve y sacudete, armo de esta canción Mueve y sacudete, armo de esta canción, baila, baila sin parar, que la toca el batido Mueve y sacudete, armo de esta canción, baila sin parar, que la toca el batido Mueve y sacudete, armo de esta canción, baila sin parar, que la toca el batido Mueve y sacudete, armo de esta canción, baila sin parar, que la toca el batido Mueve y sacudete, armo de esta canción, baila sin parar, que la toca el batido Mueve y sacudete, armo de esta canción, baila, baila sin parar, que la toca el batido